Y que onda muchachones sean bienvenidos a un video mas aqui en el canal Y si vamonos con un evento que Garena Free Fire ha traido en el dia de hoy Que es la de objetos en colaboracion como recarga de mochila Y otros objetos mas que van a estar disponibles aqui Asi que vamonos al evento en si Vamonos aqui El primer evento se llama Torre su sur crema Interesante ya Y el segundo evento es un evento de recargas Ok se supone Dime un hombre ahí Ok 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 vamonos aqui Tiene que estar osea aqui tiene que haber un evento de recargas Se supone porque yo lo acabo de ver ahorita Pero no lo veo por ningun lado ya Ok ok Recarga recarga Aqui esta Recarga de mochila ok chetadisimo Por 500 diamantes Esta mochila esta muy buena Ojalá no sea exageradamente grande Pero hasta aqui Esta nivel 2 y 3 Esta muy muy buena Por 500 diamantes La vas a poder conseguir Y yo no he reclamado esto Vamos a reclamar Ok 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 A que me meti yo Donde me meti yo Donde me meti yo Y sali Disculpen es que este teléfono es un poco lentico Donde esta Donde esta Donde esta Ok Recarga Iniciar sesion Aqui esta Mission Diario Aqui esta Bla 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 Y vamonos al evento en si Que funciona Vamos a ver como funciona Ah no Crash No chicas Esto es Ya saben que Ya saben que es esto Esto No es nada Nada bueno Que sea asi Pero De veras Este es el emote El El retador Y Esto es la pared blue Que es mas vieja que yo Y esta es la skin en si Que esta Muy buena Porque tiene un efecto Muy bueno Pero eso No indica que te lo va a traer a ti Ok Eso no te lo indica Solo es un efecto Ese emote Me imagino que los van a estar vendiendo Y va a estar saliendo otro evento Ya que como premio extra Vamos a tener Esta katana Fuzz Montal Osea No es nada Osea Aqui no hay trucas De verdad Aqui esto es Mera 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 Mente Suerte Pero bueno Si tienes Un poquito de suerte Como yo Pues Que tal Pero bueno Quería traerte Como funcionaba ese evento Como venia Y pues Espero te sientas Un poco satisfecho Y Haga cumplido Tus expectativas Recuerden que mañana Y mas tarde Muchisima mas Informacion Hasta la proxima Bye bye Perones Ah Recuerden que van a haber Codiguitos Si Codigos Ok Y si te gusta el contenido Compartelo Suscribete Activa la campana Y pon tus notificaciones Porque muy pronto Voy a estar sorteando Unos diamanticos Hasta la proxima